El buque Escuela Gloria sigue su camino por el mar Mediterráneo y está un poco más movido en comparación con los días anteriores. Avanzan a una velocidad de 6.5 nudos y vientos de 40 kilómetros por hora. Están a 345 millas náuticas de llegar al tercer puerto en Italia. Y mientras llegan, la tierra más cercana en su paso es Esquicda, en Argelia, continente africano. Saludamos a esta hora a nuestra tripulación. Esteban, ¿cómo van por allá? Una de la tarde, 11 minutos aquí en Colombia. ¿Cómo los trata el mar y qué actividades se han realizado hoy en el buque Gloria? Buenas tardes. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7 y 11 minutos de la tarde también aquí en el mar Mediterráneo. Empieza a caer la tarde y llega la noche. El mar hoy ha estado un poquito más agreste. Como bien lo decían ustedes, las olas están un poco más fuertes. Y por eso las velas cuchillas, tres velas cuchillas están casadas en estos momentos. Esa es una de las actividades que hoy el buque Gloria ha tenido. Precisamente esas velas lo que permiten es tener la estabilidad del embajador flotante o si no estuviéramos balanceando en estos momentos. Eso nos permite tener entonces las condiciones en las que estamos. Eso sí, escorados. Estamos a unos 10 grados hacia el costado de Estribor. La jornada se ha mantenido con los mantenimientos preventivos y alistamiento también de la embarcación para llegar a Chivitavecchia en Italia. Y también hoy se hizo una maniobra muy importante, un ejercicio operacional de simulacro referente al tema de la pérdida de gobierno. Bueno, que eso les vamos a contar en nuestras próximas emisiones. Por lo pronto, en el día 54 de esta travesía, qué mejor manera de que mensajes lleguen al embajador flotante y animen a toda la tripulación, especialmente a los alumnos. Miren esto. Para las nuevas generaciones de oficiales que van a bordo del Gloria, qué mejor motivación que un mensaje de los que ya pasaron por aquí y surcaron las mismas aguas que ellos están atravesando. El contingente naval regular número 47 de la Escuela Naval Almirante Cadilla, SNAP, se embarcó en el año 1972 en el buque Escuela Gloria. Un gesto que no solo le recuerda la importancia de su travesía, sino que también les infunde una renovada inspiración y fuerza para seguir adelante en su camino de formación. Hoy, en su 55 aniversario de 1969-2024, les desea a los contingentes navales quienes están surcando a nuestro embajador por estos meses los océanos de Estados Unidos y de Europa. En medio de las aguas que unen parámetros, pasado y presente, el mensaje del contingente 47, que se embarcó en el Gloria hace 55 años, resonó en los corazones de los jóvenes cadetes y guardiamarinas. Los alumnos del Gloria saben que su paso por aquí también quedará en la historia de la embarcación y que en unos años serán ellos quienes les deseen buen viento y buena mar a los contingentes venideros. A los contingentes navales 166, 168, 169 y su tripulación les auguramos un buen viento y buena mar. Palabras de aliento que fortalecen el vínculo entre los que navegan hoy y aquellos que lo hicieron hace décadas, recordando que los hombres y mujeres de la Armada están unidos por algo más que el mar, una herencia de coraje y determinación. Ningún mar en calma hizo un buen marinero, dicho popular, hashtag el azul que nos une. Y un saludo especial para ellos en su aniversario, especialmente para el comité organizador, almirante reserva activa Jaime Alberto Parras y Fuentes y al capitán de corbeta de la reserva activa Carlos Eduardo Méndez. Gracias a ellos por estar pendientes siempre de la travesía del azul que nos une, que no se despegan ni un segundo. Y así como a ellos los saludamos, también saludamos a los familiares de nuestra tripulación. Esto es Colombia Siempre Cerca. Soy el suboficial primero Jorge Rodríguez, tripulante del buque ARC Gloria. Hoy quiero enviar un saludo a mi esposa Estefanía Maso y a mi hijo Gavín Matías, que se encuentran en la ciudad de Cartagena. A mi madre y a mi hermano, que se encuentran en Lebrija Santander. Y a todos mis amigos que se encuentran en la capital piñera de Colombia. Hola, soy el guardia marina Gaviria Brian y hoy les quiero mandar un gran saludo a mi papá Alexander, a mi mamá Lina, a mis hermanos, a mis abuelos, mis tíos, a mi tía. Les quiero mandar un gran saludo al resto de mi familia, que espero con ansias llegar a Colombia y contarles todas mis experiencias. Bien, y así están entonces las condiciones del mar Mediterráneo en nuestro paso por aquí rumbo a Italia. Un mar un poco y unas olas un poco más grandes, unas crestas un poco más pronunciadas sobre el embajador flotante. Pero nada que afecte nuestra navegación. Ya como le decíamos, 14 grados centígrados, tiende a bajar mucho más ya en la noche. 6,760 millas ya hemos recorrido desde nuestro zarpe el pasado primero de marzo en Cartagena. Y ya vamos rumbo a Chivitavecchia, entonces Italia, nuestro tercer destino. Y nosotros seguimos contándoles más detalles de esta travesía. Por lo pronto, en sus pantallas también el código QR para que entren a nuestro especial de noticiasrcn.com y se ponga al día con esta travesía, nuestro docu-reality denominado El Azul que nos une. Por lo pronto es toda la información. Buen viento y buena mar.